Muchos fanáticos defensores a ultranza del gobierno han caído en el juego peligroso de la narrativa del odio de clases. En esa narrativa se ha vendido el discurso de que los empresarios son unos insensibles explotadores que hay que acabar. No entienden el papel fundamental que juegan los empresarios en la generación de riqueza y desarrollo de un país, a través de elementos como la generación de empleo, demanda de productos y servicios y el pago impuestos que cubre la mayor parte del presupuesto público nacional y regional, entre otros. Lo insultan a uno y le dicen que por qué no se va del país. ¿Y saben qué? Muchos sí se están yendo del país, pero no de la forma que ellos piensan o quisieran. Lo que se va es el capital que genera desarrollo y empleo, no necesariamente los dueños de ese capital. En el caso presente, sencillamente los empresarios congelamos decisiones de inversión en Colombia, mientras pasa esta locura y se aclara si en el futuro tendremos reglas del juego claras, que valoren la iniciativa privada y el esfuerzo de los empresarios, a la vez que busquen el bienestar de toda la población, cosa que nos conviene a todos. Lo anterior, y pareciera que los fanáticos cerrados de cerebro que lo insultan a uno y le dicen que deje de amenazar y nos vayamos del país, no significa que uno acabe con las empresas que tenga en Colombia. Sencillamente las mantiene sin arriesgar nada más de capital ni reinvertir utilidades, cosa que es pésima porque en el consolidado nacional la desaceleración en la inversión se traduce rápidamente en decrecimiento y pérdida de empleos. Lo que sí significa es que el capital que pudiera y debiera estarse invirtiendo en Colombia se invierte en otros países que ofrecen mejores condiciones, valoran al empresario, tienen impuestos muchos menores, tienen mucho menor riesgo, tienen reglas del juego claras, mejor infraestructura y mucha más seguridad en el sentido más amplio de la palabra. No entienden que los países compiten por la inversión y que si usted maltrata al inversionista este no se pone a pelear, sencillamente coge para otro lado. Tampoco entienden que uno no puede mover su capital a otro lado sin necesidad de irse a vivir allá, por lo que confunden el concepto de que el capital migra con el de que el dueño del capital tiene que migrar con él.